... Apenas minutos pasaron de las 7 de la mañana en Brasil. Comienza la votación más importante de los últimos tiempos. Mucha expectativa en esta escuela, donde en minutos va a votar Luis Ignacio Lula da Silva. Las principales cadenas televisivas de todo el mundo se hacen presente en el candidato que tal vez en primera vuelta hoy obtenga el triunfo. Y en medio de un importante operativo de seguridad, pasada las 9 de la mañana, Lula da Silva emitió su voto aquí en esta escuela. Posteriormente dio una breve conferencia de prensa, en donde dijo que va a esperar tranquilamente los resultados. Y pidió no más odio ni violencia para Brasil. Y casi al mismo tiempo que Lula da Silva emitía su voto en la ciudad de San Pablo, en la zona oeste de Río de Janeiro, Jair Bolsonaro, el otro candidato con chances de quedarse con la presidencia, emitía su voto y hablaba con la prensa. El candidato a la reelección a la presidencia de la República Federativa de Brasil, Jair Bolsonaro, llegó a votar a la Villa Militar, en la zona oeste de Río de Janeiro, poco después de las 8.50. Al ser preguntado por la prensa extranjera si respetaría el resultado de las elecciones, Bolsonaro dijo que las elecciones limpias deben ser respetadas y que gane lo mejor para Brasil. Brasil vive una jornada intensa de elecciones y esta noche, desde las 20, Norte Grande Federal, en vivo desde la ciudad de San Pablo, con los resultados de los comicios que mira toda Latinoamérica.